Voy a cantar un corrido, me debes de discusar Le diré lo que pasó en el pueblo de Cochulán Mataron al lado la bronca, por no saber hacer cambiar Mi faña asume el hombre, mi interés suave, mi amigo Me decían la bola roja, por no saber hacer cambiar Mucho tu madre, mi amor, ya siempre se abre al sonido Mi faña asume el hombre, mi interés suave, mi latido Me decían la bola roja, por que nunca había perdido Mucho madre, mi amor, ya siempre se ha salido Un tardes por la mañana, yo en el de la superior Le dicen mi faña lento, quiero que vayas contigo Voy a cuantir mi cara, voy a hablar con otro amigo Voy a traer mi pistola, voy a arreglar el domingo A mí me llevo a mi copa, seguro que no me falla Por que no me trae el valor y sale por el centro de callas Soy yo con juegos de Ina Ruiz y de maldobre la caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!